Buenas, mi nombre es Daria Fernández, abogada en Miami, Florida. Muchos clientes me han llegado a mi oficina en esta semana sin dinero, sin trabajo, sin ingresos y quieren lograr una modificación. Es muy difícil lograr una modificación si no tienen dinero, pero si han recibido los documentos de la Corte, pueden empezar la defensa de foreclosure y mientras la defensa se está fajando con el banco en la Corte, uno puede tratar de lograr conseguir trabajo y puede lograr una modificación después de recibir los documentos de la Corte. Es más, yo he tenido muchos clientes que tienen fecha de venta en la subasta para vender su casa y en el mismo mes pudimos lograr una modificación. Nunca es tarde, siempre trata todo lo posible lograr, coger un trabajo si no tienen ingresos y empiece la defensa de foreclosure. Vaya a un abogado con los documentos de la Corte que el abogado te represente para poder lograr bastante tiempo para que cojas tu modificación. Si quieren más información, llame a mi oficina al 305-254-4492 o ve para mi website al www.daniafernandez.com. Gracias.